Tenemos una cosa que es bien importante trabajar, que es bien importante que nos disciplinemos a todos, porque esto es responsabilidad de todos, que es la percepción general. La percepción general de los hombres nos juega un chingo en contra, porque hay una gran percepción en nuestra sociedad de que los hombres son malos. Hay un chingo de gente argumentando que todos los hombres somos violentos y somos el enemigo y somos el opresor y somos un chingo de cosas. Y tenemos que hacer un esfuerzo día a día, semillita a semillita, tú en tu casa, yo en mi casa y cada quien en lo individual, en cambiar esa imagen, en defender la imagen, en decir no es cierto, no somos así, no es cierto, no somos todos así, no es cierto, yo hago esto y esto y esto y esto. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con qué tipo de contenido consumimos y qué tipo de contenido refuerza esta imagen. En los medios hemos visto todo el tiempo a Homero Simpson, al papá de Malcoma, es decir, la idea de que los hombres son inútiles se viene reforzando desde los 80 en la televisión. La idea de que los hombres no sirven para nada, que van y se hacen pendejos en el trabajo nomás, no mames, yo tengo compas que han perdido miembros en el trabajo, dedos, manos. Pero se genera esta idea de que van a hacerse pendejos, van a divertirse, lo que decía el otro día, las feministas creen que ir a trabajar es ir a tomar whisky y puros y reírse de chistes machistas sin aliar a las secretarias. No es cierto, no es cierto, es la guerra, es el esfuerzo, es la chinga y tenemos que enunciarlo, no podemos seguir riéndonos y decir, sí, sí, cierto, somos bien tontos. No, no somos, somos inteligentes, nos sacrificamos y hay que reconocer eso. Estuve leyendo los comentarios de la canción de los abuelos y veía a muchos compas, decían, me recuerda a mis abuelos, me recuerda a mis papás. Todos tenemos hombres en nuestra familia que se chingan para que nosotros estemos aquí. Los que son más jóvenes todavía están viendo el internet o mujeres también. También hay mujeres que trabajan para que tú tengas internet, pero también hay un chingo de hombres que trabajan y que se dice, ah, es lo mínimo, es lo indispensable. No les vamos a aplaudir, no le aplaudes al pez por nadar o no sé qué dicen. No, mi compa, es una cosa de honor y de orgullo y nosotros lo vamos a reconocer. Y hay que responsabilizarnos de cómo reforzamos o perpetuamos esta idea de que el hombre es inútil, de que los hombres no sirven para nada, de que si se acaban, los hombres mejor para todos. No es cierto, no es cierto. Hay un chingo de esfuerzo. Y justo de eso vamos a hablar en el Día del Hombre, mi compa, entonces lo vamos a dejar aquí porque en mi conferencia del Día del Hombre yo voy a hablar de eso, voy a hablar de cómo se refuerzan los estereotipos de los hombres. Porque aunque vienen y me dicen a mí nuevas fragilidades, ay, es que estás reforzando un estereotipo de género. No, el estereotipo es que somos inútiles, que somos bobos y que somos huevones. Y la realidad no es así. Entonces es ese estereotipo el que hay que destruir, el de que somos malos, el de que somos agresivos, el de que somos violentos. Porque tú sales a la calle y sí hay hombres violentos, pero no son la mayoría. La mayoría son hombres que están buscando desarrollarse, que están buscando aportarle a su comunidad, que están buscando aportarle a su familia y que están buscando crecer en comunidad y en tribu. Entonces vamos a vivir así, mi compa, vamos a poner el ejemplo no en palabritas, ni en llanto, ni en queja, en acción, en acción usted y en acción yo. Y en acción cada uno de los que estamos aquí, vamos a comprometernos a ser mejores hombres para que en la generalidad la gente deje de decir sus mamadas y no puedan, no puedan contradecir el trabajo abismal y necesario que hacemos.